Es un hombre que está muy interesado en temas que sobrepasan exactamente lo que es la tarea pastoral o la tarea religiosa. La sobrepasa, claramente. Hay gente en Argentina especialmente que lo critican respecto a su posición con la Argentina. Y yo creo que él está en cierta forma muy fijado por experiencias que ha vivido acá, consecuencias de haber, de cierta forma, identificado demasiado, profundamente, la doctrina social de la Iglesia, que se refiere mucho a los problemas sociales realmente, con el peronismo. Yo creo que lo identificó demasiado. Y eso ha quedado fijado. Toda persona se fija con ciertas ideas y a veces cuesta salir de ellas. Yo creo que al Papa Francisco le cuesta despegarse de ese concepto de que el peronismo está muy identificado con la doctrina social de la Iglesia. Lo cual para mí es un error porque el peronismo al principio, no al principio, después de un tiempo empezó a perseguir a la Iglesia y el peronismo tiene elementos que no son propios de la doctrina social.